Hola, amante de los vampiros. Ahora voy a llamar a Lionel para hacerle las preguntas que ustedes les mandaron por Twitter. ¿Qué les parece? Hola, Lio. Te llamo porque estuve viendo en Twitter y hay muchas fans que quieren saber de vos. Hay muchas fans que quieren saber de vos. Si querés, te las voy leyendo como buen vampiro que soy. Bueno, crepu, hace algo. Leíme las preguntas y yo te las voy contestando. Bueno, te voy a dejar en alta voz y me la vas leyendo y yo la voy escuchando. Voy a dejar el celular acá arriba. ¿Te gustaría tener hijos? ¿Qué? 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 ¿No sé la canción Cae el Sol? Esa canción creo que es de Airbag y me encanta. Bueno, cantala. No, la sé toda la vida. Bueno, pero cantá un pedacito para que vean que la conocemos. Dale, a la cuenta de tres o dos. Uno, dos, tres. Cae el Sol en tu balcón. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Mira, es que no tengo tiempo libre, ¿no? Prácticamente no tengo tiempo libre. Es como que no tuve tiempo hoy a sacar el maquillaje. Imagínate que, nada, tengo la estrella así pintada. No tuve tiempo ni para eso. En realidad estoy acá haciendo el video porque les quiero contestar, porque les prometí que iba a hacer el video, pero me gustaría hacer un video mucho más divertido y no estar tan cansado porque de verdad yo en el video parece que no estoy cansado, pero estoy muy cansado. O sea, estoy muy cansado. De en serio. Y en mi tiempo libre, si pudiera hacer algo, me gustaría como salir a correr, jugar al tenis, jugar al fútbol, ver a mis amigos, que hace mucho no los veo porque la verdad es que no tengo mucho tiempo y eso, prácticamente eso. ¿Podría con la ayuda de algún intérprete decir algunas palabras en ruso? Yo te amo. ¿Eso era ruso? Mira, la verdad es que no sabemos, bueno, pero con algún intérprete. Algunas palabras en ruso. Vamos a ver qué sale, le copio lo que haya y las repetimos. Bueno, algunas palabras en ruso para ustedes que aprendí recién con Fran es, a la cuenta de tener los dos puntos. Do... Dale. Do breye ultra. Do breye ultra. La bella trulla. Bueno, eso es lo que aprendimos en ruso, leímos como 50 frases, pero aprendimos eso. Es muy tóncreo, ¿eh? ¿Qué se siente estar en la calle y que de verdad te confundan con el de Crepúsculo? A mí en la calle me dicen, sos el hermano del de Crepúsculo. ¿Te dicen? Bueno, la verdad es que se siente como raro. Se siente como tipo, ay, un sentimiento hermoso. No, no sé, porque es re divertido. ¿Qué es lo primero que pensás al levantarte? Me gusta desayunar bien, porque eso te da energía para en el día estar bien, entonces me gusta desayunar muy bien. Entonces, apenas me despierto es como, ¿y mi café? Sí. ¿Cuándo venís a San Pablo? ¿Venís a Brasil? Es decir, la verdad que a Brasil voy porque me gusta mucho, me gusta mucho Río y tanto viajo a Brasil. Es una ciudad súper linda que me re gusta, me gusta mucho. Es como... ¡Ah, Brasil! ¿Cuál es la diferencia entre ser famoso y ser una persona normal, desde tu punto de vista? La verdad que ser famoso, ser una persona normal es lo mismo. Tenés otras responsabilidades que una persona normal. Eso pienso yo. Es como que una persona normal tiene responsabilidades del día a día y vos tenés responsabilidad de estar siempre conectado con tus fans y de estar conectado con la gente que te sigue y de querer a esa gente y de mostrarles que de verdad vale la pena seguirte y que estén ahí con vos. Es como cruzarte al decrepúsculo en la calle, sería como... Hola, amante de los vampiros. ¡Ah, sucede el decrepúsculo! Lionel Ferro, ¿podrías bailar Mueve el Totó? Lionel Ferro, ¿de qué color son tus ojos? Sí, de color son. Tipo... Tipo, tipo, verdes, un poquito más... Leopardos. Leopardos, porque... ¿Qué me estás diciendo, gato? ¿Cuáles son tus sueños más locos? Mi sueño más loco creo que poder viajar a la luna. Ir a la luna y quedarme ahí, tipo, a acampar con una carpita y con amigos. Pero en la luna. ¿Qué prefieres, Twitter o Instagram? Yo Instagram. Mirarte en las dos redes, digamos, estoy siempre conectado en las dos redes. En Twitter y en Instagram. Así que me pueden buscar en Twitter y en Instagram, arroba Lionel Ferro. Acá lo pueden ver. ¿Ya estás viendo? No. Si estuvieras en una habitación encerrado y hay dos cosas. Un pote de Nutella y una torta. ¿Cuál te comes primero? Una torta. Sí, una torta. Una torta de chocolate. ¿Qué haces si ella baila enamorada y no le importa nada? Si ella baila enamorada y es que no le importa nada. ¿Qué quieres que haga si ella baila enamorada y es que no le importa nada? Bueno, bueno. ¿Cómo te ves en 20 años más? ¿Vos cómo me ves dentro de 20 años más? Así como estás. Así de facha. Así de fachero igual que siempre. ¿Quién tiene toda la facha? Lío. Y entonces dentro de 20 años más voy a hacer cómo? Facha. No, como Brad Pitt tiene que decirlo. ¿Actor y actriz favorita? Mirá, la verdad es que me da una bronca decirlo, pero es insuperable, ¿no? Pero Tom Cruise creo que es mi actor favorito. Mi actriz favorita es Cameron Díaz. ¿Comida favorita? Me gusta mucho el pollo. A mí el sushi. No, bueno. Pero estoy hablando de las cosas que se comen cotidianamente. O sea, el sushi, obvio que es mi comida favorita. Andate en mi video. Una adivinanza. Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua. ¿Qué es? ¿Vaca? Una vaca. No, creo que es una carta. ¿Cómo reaccionás a los comentarios de los haters? Primero que no hay mucha gente que me bardee porque yo no hablo mal de nadie ni hago nada malo. Todos pensamos diferentes, entonces prefiero no compartir los pensamientos para que no haya como críticas y todo eso. Pero obviamente que hay gente que me bardea. Y la verdad es que les mando un beso grande y les digo que los quiero mucho porque no me gusta pelear. ¿No? Amor y paz. Amor y paz. ¿Tu música preferida? Me gusta mucho, mucho el reggaetón. O sea, me divierte. Es la música que más me divierte. Lo que prefiero escuchar yo solo es la música pop. Me gusta mucho. A mí la electrónica. ¿La electrónica? Sí. Pero es aburrido la electrónica. No. Hey man, what's up? I like your videos. Hello. Thank you. Good. Espero que sigas mirando mis videos. ¿Entregarías a el de Crepúsculo a las chicas? Ok, sí, Frank. ¿Lo entregamos al de Crepúsculo a las chicas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo vas a tener así? ¿No hay más preguntas? No, no, no. No hay más preguntas. Te mando un bumpy abrazo. Bueno, te mando un abrazo Crepu y espero que nos veamos pronto. Y mandale un beso grande a todas mis fans que las amo mucho. Y gracias por todas esas preguntas y todo esto que me pone muy sentimental porque sos mi mejor amigo. Bueno Crepulistas, espero que les haya gustado el video. No se olviden de seguirme en Instagram, Twitter, Facebook, arroba, el de Crepúsculo. Así me encuentran en la web. Hasta el próximo viernes, Crepulistas. ¡Creipulistas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!